Para un picnic en familia multispecie con gatos, podemos aprovechar espacios de la casa que sean soleados y traer elementos de la naturaleza como hojas y ramas, poner un platón con agua y dentro tapas de botellas con trocitos de comida. Esto cambiará su entorno a nivel olfativo y también bajará mucho sus niveles de ansiedad. En cuanto a los juguetes, debemos elegirlos según su etapa de vida, si son cachorros, adolescentes, adultos, señor, según su especie, ya sea canina o felina, y según la necesidad que vamos a canalizar, olfatear, lamer, saborear, morder, rasgar, socializar. Soy Stefi González Marulanda, mentora y mamá multispecie, y estás escuchando Somos Animales, Somos Holísticos. Somos Animales, Somos Holísticos. Un podcast de esencia animal. Un podcast para mamás y papás multispecie que buscan una vida llena de salud y felicidad junto a sus perros y gatos y que además se sienten en unión y conexión con otros animales y con la naturaleza. Este podcast está pensado para ti. Que estás dispuesta y dispuesto a cuestionar tus creencias, a liberar tu mente y a conectar con tu esencia animal. Te invito a que inicies un viaje de descubrimiento, conexión y crecimiento junto a tus hijos multispecie. Hola, te doy la más amorosa bienvenida al episodio número 5 de Somos Animales, Somos Holísticos. Como ya sabes, este podcast, al igual que toda nuestra marca y visión de vida, tiene cuatro pilares esenciales que son 1. El comportamiento animal, 2. La comunicación telepática, 3. El conocimiento y el cuidado propio y 4. El crecimiento espiritual. Hoy se puede decir que vamos a hablar un poco de cada uno de los cuatro pilares porque sólo así podremos dar un regalo que realmente esté pensado para tu perro o para tu gato, aportando salud y felicidad en sus vidas. Muchas veces por desconocimiento compramos los típicos e incorrectos juguetes que venden en las tiendas, entre comillas, de mascotas. Aquí hago un panéntesis porque no, le he dado la entrada al churro que está aquí conmigo. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Espero nos estén pasando todos en Familia Multispedición. Una muy buena Navidad y que pasen también un muy buen año nuevo. Pues nosotros estamos hoy 23 de diciembre, queremos realizar este podcast. Ya la churra va a continuar con la introducción, pero bueno, sabemos que este podcast y este episodio va a estar muy bueno por si quieren darle un muy buen regalo a tu hijo multiespecie. Eso, mamá. Entonces, decía así que muchas veces por desconocimiento compramos los típicos, si digo típicos porque es lo más común que se encuentra y que son también incorrectos juguetes o incorrectas, digamos, alimentos también que venden en las tiendas de mascotas. Nosotros acá, esa palabra es prohibida, pero para nosotros no nos gusta. Tiene una connotación muy negativa si la miramos más a fondo y tenemos varios videos en el canal donde hablamos de ello, pero aún así pues es la forma en la que muchos reconocen esas tiendas de mascotas y precisamente esa misma connotación negativa lo demuestra en la mayoría de tiendas que tú entras y si tú ya conoces del tema te das cuenta que ni juguetes ni comida son verdaderamente aptos para su salud ni para su bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que esos juguetes se dañan súper rápido, que no tienen ningún propósito real ni sano para su especie canina o felina y que cuando se trata de comer, pues si no sabemos nada al respecto, puede que caigamos en el error de comprar esos huesos de carnaza o esas galletas que son de súper mala calidad, que solo tienen harinas o esos palitos de colores que sé que puedes haber visto por ahí, que incluso... Esos son muy comunes, o sea, es lo más común que uno puede ver incluso en esas tiendas donde tú bien mencionas de mascotas, pero también en otras tiendas las que comercializan mucho son este tipo de alimentos que no son para nada aptos para su fisionomía, para su digestión. Exacto, sino que como son también muy económicas, pues son fáciles de... O sea, como que la gente lo... Claro, uno también pasó por el error de comprarlos y uno no te das cuenta o no nos damos cuenta de que también están hechos de carnaza, de solo colorantes y una cantidad de químicos y de cosas aditivas súper malas. Entonces, bueno, vamos a ver cinco opciones que sí son súper recomendadas, que son sanas y que estamos seguros que van a aportar muchísimo beneficio para la salud mental, física y energética también de tus hijos e hijas multispecie, así que comencemos. Bueno, entonces vamos por el primero, que es una asesoría o plan nutricional de comida natural. Eso, ¿quieres que comencemos primero como por la experiencia nuestra con Draco o les cuento primero la parte? Contemos primero y al final de este punto contamos la experiencia. Listo, entonces te voy a decir rápidamente como para que te hagas una idea, porque si no conoces tal vez vas a decir, pero pues plan nutricional, como así si yo le doy un concentrado y ya a mí me han dicho que está suficiente, entonces ese es como un pensamiento muy común que tenemos y que hay que comenzar a salir de esa idea limitante, de esa creencia limitante y comenzar a volverla una creencia expansiva de esta manera. Entonces te cuento, la alimentación es un factor súper importante y está directamente relacionado con los niveles de estrés y ansiedad. Esto siempre nos preocupa mucho y sobre todo por esta época que hay tanta pólvora, tanto ruido, es muy común verlos temblando, jadeando. Entonces, y en la medida en la que tienen una alimentación no muy óptima, estos tipos de estrés y ansiedad son menos fáciles de manejar y ahí es cuando vemos también problemas digestivos, porque el cerebro manda, o sea, la razón de por qué es tan importante es porque el intestino se conecta al cerebro y cualquier información que manda el cerebro de estrés, el intestino la recibe y pues allí es donde comenzamos a ver problemas de gastritis, de diarrea y ese tipo de cosas. Entonces, también te cuento que en el intestino se encuentra hasta el 80% de la serotonina que se conoce como la hormona de la felicidad y esta a su vez está regulada por la microbiota intestinal la cual se fortalece a través de una buena alimentación que puede ser... Ah, bueno, y la microbiota intestinal también tiene mucho que ver con los probióticos, ¿no? Pues de eso hablamos muchas veces y creo que es súper importante mencionarlo porque nunca los damos y ya sea que es solo concentrado o, bueno, que no es lo ideal, ¿cierto? o que es comidas mixtas, que precisamente es lo otro que te voy a mencionar, es súper importante el probiótico. Entonces, bueno, una buena fuente de alimentación puede variar y puede ser una comida mixta o cocinada o cruda, que también es la que se conoce como barf. Claramente esta última, todas, pero esta última es de las más, ¿cómo se dice? Como de las más delicadas, de las que más debemos tener cuidado. Sí, eso, como tenemos que tener completamente un buen conocimiento sobre este tipo de alimentación porque no se puede empezar a dar a la ligera porque puede haber casos que recurrimos o hacemos de solamente darle un tipo de alimentación estoy dando un ejemplo, puede ser de pronto la pechuga del pollo y solamente le vamos a dar pechuga de pollo, entonces aquí debemos tener totalmente conocimiento sobre este tipo de alimentación porque no solamente podemos alimentarlos con pechuga de pollo porque les hace falta otro tipo de nutrientes que da otros tipos pues de... Que solamente lo da la variedad. Exacto, que da la variedad. O sea, la integración de varios alimentos. Digamos esto de la, digamos lo que decía la comida barf, hace como unos dos años más o menos, no sé si recuerdas, estuvo como por decirlo así como de moda y muchas personas distribuían eso como no, es que está... De una forma muy sencilla y muy libre. Entonces claro, la entregaban y la daban así cruda y decían que no había que cocinarla acá así que se entregaba así nomás y claro, todos los perros que la recibían así a secas sin probióticos, sin hacerlo de manera progresiva, pues les sentaba mal y entonces eso que hacía, reforzar el mito de que los perros no pueden comer nada que sea concentrado porque entonces llegaban al veterinario y malucos y con una cantidad de malestares, pues claro, se ponían malísimos porque si tienen la flora intestinal desequilibrada, a punta de solo alimento que han comido esto, de alimento ultraprocesado que sería concentrado, pues claro, se les da una comida que no es, que no está casi completamente cocinada, que no está ni casi cocinada y que adicional nunca han comido, pues es malísimo, eso te puede pasar a ti si tú no comes algo muy seguido, te va a pasar, es como cuando nosotros te acuerdas que una vez nos tomamos ese, era un bowl de azaí, de azaí sí fue recién, bueno aquí un paréntesis, una anécdota rápida, como analogía a lo que estamos hablando, ¿no? Claro y es que así es que sucede porque tú llevas más tiempo siendo vegana, yo fue a raíz pues de ti, que conocí este mundo del veganismo también y pues me fui cambiando también, y de las primeras veces que encontramos un restaurante súper chévere acá también en Bogotá, pues fuimos a probar cosas nuevas y claro, había un caldo, un bowl, un caldo no era, pues eso era como, pero bueno, si eso era para hacer caldo, y era de azaí, entonces nosotros pues todos contentos pedimos ese azaí porque íbamos con la idea de probar todas las cosas, y bueno, nos comimos el caldo, estaba muy rico, es una fruta, y pues hasta el momento que no lo tomábamos, estaba delicioso, nos lo comimos todo y bueno. Y al día siguiente estábamos con malestar de estómago porque no estábamos acostumbrados a comer ese tipo de alimento, y eso que nuestra fuente principal de alimentación es a base de proteínas vegetales, de frutas y verduras, pero sin embargo, eso es lo que les pasa a ellos, y debemos pensarlo de esa manera, todos los cuerpos animales funcionamos igual. Entonces, ahí era como para decirte que eso fue también un mito, o sea, se ha formado ese mito, y en esa época, que yo recuerdo hace como unos dos años o menos, o no sé si en otras partes ha pasado de otra manera, pero aquí por lo menos yo lo recuerdo así, se puso como de moda, entonces mucha gente, claro, como que quería probar algo nuevo, darles otra cosa, y lo único que hicieron fue reforzar esa sensación de que todo les cae mal, pero es por falta de una guía, de una persona que realmente sepa y que te dé las indicaciones necesarias para que haya un proceso completo de adecuación, de habituación, de fortalecimiento de la flora intestinal, entonces que esa es la razón por la que te vamos a recomendar esta parte de la nutrición, de una consulta nutricional. Sí, porque es que debemos tener muy en cuenta y con pleno conocimiento que todos los animales necesitamos una alimentación ajustada a nuestra especie. El perro es un carnívoro facultativo, el gato es un carnívoro estricto, y bueno, estos son como unos datos que nosotros te estamos dando ahorita, pero que muy seguramente te darán en esta asesoría que nosotros te estamos recomendando que tomes. Entonces, esto también es para que te animes y busques esta asesoría, pues ya que no es muy bueno o normal que tus hijos multiespecies solamente coman comida procesada, que estos son los concentrados o el cuido, bueno, como lo conozcan. Ambos tienen un ácido estomacal muy alto que con mucha facilidad descomponen la carne. Estamos hablando del perro y del gato, ¿no? Estamos hablando del perro y del gato. A diferencia del humano. Sí, que de hecho, pues a diferencia del humano, tiene pues un ácido estomacal un poco más bajo o mucho más bajo que los perros y los gatos. Entonces, sí, estos son como datos que de pronto así a simple vista parece como mucha información, a simple oído parece mucha información, pero sí nos gusta que lo tengas presente porque si nunca lo has escuchado se te va a hacer como que no, pues como que no te llama la atención, pero verdaderamente sería un regalo de Navidad muy importante para ellos porque en el momento en el que tú comienzas a darle variedad a esa alimentación que no solamente alimentas con concentrado, sino que la enriqueces, pues para ellos va a ser beneficioso en todos los ámbitos de la vida, o sea, en todo lo que son los planos, como te digo, energético, físico, o sea, tiene mucho que ver en todo su cuerpo como tal. Pero entonces, recapitulemos ahí, te decíamos, para que sea un poco más entendible, digamos de manera racional, los perros son, por su especie, es un carnívoro facultativo, lo que significa que se ha adaptado a consumir un porcentaje más alto de frutas y verduras, por lo que vas a ver que dentro de esa consulta seguramente te van a recomendar, y de hecho tú puedes hacerlo en pocas cantidades para que no sea problemático, ofrecer frutas y verduras, que va a ser súper enriquecedor para ellos pues por la parte olfativa, también del sabor, del sabor, gusto pues sí, ponte en la posición cuando tú vas a un restaurante y pides algo que nunca habías comido y hueles como la sazón de la cebollita y todo eso, es como que a ti te enriquece eso muchísimo a nivel cognitivo también y así funciona con ellos por el otro lado está el gato, que es un carnívoro estricto, lo que significa que al contrario del perro en su evolución no se han adaptado lo suficiente para comer tantas verduras y tantas frutas por lo que ellos comen es más alta cantidad de carne y verduras y frutas muy poco entonces eso es como la diferencia de lo que te mencionábamos de los ácidos es para que lo tengas presente, porque incluso eso es lo que pasa de que ahora entonces todo es, o pues en mucho tiempo ha sido como no, la comida de los humanos pero pues que no es la comida de los humanos, es la comida de los animales e incluso los mismos humanos, como te decía el churro, no tienen el ácido estomacal porque fisiológicamente simplemente no estamos diseñados para consumir carne o por lo menos no de esa manera es lo que se hace de hecho nuestros orígenes son frutívoros, herbívoros nosotros no somos omnívoros así como se cree por naturaleza si no somos más es hacia la parte herbívora entonces todo ese ácido que sí tienen los perros y los gatos es una razón para que tú sepas que está tu perro o tu gato está diseñado fisiológicamente y biológicamente para consumir carne y le hace falta si no se la das así que una progresión acompañada de un profesional le va a ser de mucho bien como un regalo de navidad además por otro lado les cuentas ahí la parte del intestino que sería como ese último dato, chévere para que lo tengas así como en tu racional y sepas que verdaderamente vale la pena buscar una consulta sí, pues mira, los perros y los gatos al ser carnívoros ellos tienen un intestino delgado mucho más corto porque pues así no necesariamente tienen que procesar o la carne no está tanto tiempo en su sistema digestivo y lo pueden expulsar un poco más rápido mucho más rápido al contrario, el humano tiene el intestino delgado mucho más largo y qué pasa al tener nosotros este intestino más largo pues que la carne dura más tiempo dentro de nuestro sistema y la carne luego de un tiempo, de unas horas, de unos días empieza a botar toxinas y pues esto va a infligir o a influir negativamente en nuestro cuerpo sí, total, entonces son como los, o sea, sí o sea, influye negativamente porque pues lo que te decimos de los intestinos es también porque mucha gente es como no, 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 pero es que la carne es para los humanos y no sé qué, entonces realmente para que te des cuenta incluso a ti te serviría comenzar a bajarle el consumo de carne porque esa es la razón de por qué, digamos existen esas enfermedades como esto que se llama gota que es en las articulaciones debido a las carnes se inflaman las articulaciones y bueno pasan muchas cosas en torno a la carne animal, ya sea por la parte energética por todo lo que hay detrás pero también, o sea, detrás, digo yo en la explotación, el sufrimiento, toda la crueldad pero también a nivel químico precisamente porque nuestro cuerpo no está diseñado mientras que para el consumo de carne animal mientras que el de ellos sí otra de las razones de ese intestino es la dentadura, la mandíbula como toda la fisiología que como te decimos seguramente te la contarán ahí en esas clases nosotros hemos tomado, en esas clases en esa consulta que te recomendamos como un regalo no tenemos aquí alguien especial que te podamos decir nosotros hemos pasado por dos nutricionistas que nos han gustado que fueron quienes nos ayudaron con Draco y con Malú cuando hicimos transiciones ya Malú de adulta y Draco de pequeña hay como experiencias que sepas que es de paciencia porque ellos en las transiciones van a ver cosas que les gusta que no les gusta y lo importante entonces es que estés dispuesta dispuesto a tener paciencia y a ir en ese proceso desde que estés acompañado te vas a sentir tranquila y tranquilo y pues nunca va a sobrar también tomar clases adicionales que es lo que nosotros hacemos para que te sigas informando respecto a todo esto de la alimentación natural que es tan importante sí, listo entonces vamos a ir al segundo punto este es juguetes con propósito aquí debemos también invitarte a comprar con conciencia y con responsabilidad y con conocimiento no es comprarles los juguetes o las cositas como porque son muy bonitas visualmente porque nos gustan a nosotros o porque son de pronto muy económicos o porque tienen un color llamativo o bonito sino que tenemos que tener en cuenta su verdadera el conocimiento de su verdadera funcionalidad sí, exacto que tú sepas que ese juguete que vas a comprar va a cubrir algunas de sus necesidades básicas que puede ser morder olfatear o alguna parte cognitiva que también pueda lamer porque hay muchos tipos de juguetes que era lo que te estábamos ahorita o sea, lo que el churro te decía entonces te vamos o sea, eso es súper largo o sea, nos vamos a quedar acá entonces lo vamos a decir un poco así como a pinceladas todo lo que vamos a contar acá de manera básica lo tienes en un curso completo de todo lo que te estamos diciendo o sea, todo lo que estamos hablando y en general no solamente este punto sino todos los cinco regalos lo tienes de manera totalmente desarrollada y ampliada en un curso que tenemos que es Cacho Realístico precisamente pues ahí ahí lo vas a encontrar si lo quieres profundizar más pero vamos a hacerlo un poco pues no tan enredado para que te quede como en la mente lo que puedes tener hay juguetes que son a disposición estos son los que son comestibles rellenables y macizos hay otros que no se dan a disposición porque son los que usamos en juego compartido es decir, digamos los mordedores que son esos que son como tiras gruesas largas y tú compartes el juego con ellos entonces tienes que estar allí para estar en ese jale ¿cómo se dice? en ese tira y jale en ese tira y jale donde estás canalizando esa necesidad de ellos de cazar sí, esto en cuanto a los perros en cuanto a los gatos son las ¿cómo se llaman? las cañas de pescar las cañitas estos también son juguetes que no se dejan a disposición porque somos nosotros y junto a ellos estamos jugando al mismo tiempo entonces no las podemos dejar ahí a disposición de ellos porque pierde completamente el sentido estos juguetes deben estar vivos por así decirlo para que ellos puedan interactuar correctamente con ellos eso es súper importante y lo otro es que también si se dejan a disposición como son juguetes un poco más por decirlo así más frágiles o sea, son igual tienes que buscar que sean de buena calidad ¿cierto? pero ese tipo de juguetes al ser de ¿cómo se dice? de tipo compartido en el juego pues son juguetes que cuando ellos se sientan y se quedan solos a morderlos se desbaratan entonces o sea no necesariamente pero puede pasar y por eso tampoco se dejan a disposición todo depende obviamente de la calidad del juguete que compres de la mandíbula de tu perro de pronto con los gatos eso sí no pasa si pasa sabes en las cañitas cuando son plumitas y eso ellos les encanta chuparse de eso y tragárselas pueden tragar entonces aquí ya serían más perjudiciales en cuanto de pronto a la salud de él también sí entonces por eso hay que guardarlas eso por el lado de que los que son a disposición y los que no son a disposición y lo otro también es tener en cuenta según los propósitos o sea el propósito digamos de la etapa de vida sí puede ser digamos ya que sean resistentes que sean suaves que sean seguros que no sean tóxicos tenemos que cubrir bien sus necesidades básicas pues tanto las caninas como las felinas el propósito que tú decías es porque podemos conseguir de pronto un juguete un mordedor que sea rellenable una marca que nosotros pues recomendamos demasiado es la marca Kong son muy especializados en este tipo de juguetes que son juguetes de caucho que son muy resistentes para las mandíbulas de ellos y hay de diferentes edades hay para los cachorros que son los que tienen pues sus sus dientes de leche al igual que los humanos pues ellos también tienen sus dientes de leche o para los viejitos o para los viejitos también entonces hay para diferentes etapas y tenemos que tener muy en cuenta esto también que para sus diferentes etapas de vida ya sean cachorros adultos o ya viejos adolescentes sí exacto existe una clase específica de juguetes para ellos porque va a cubrir sus necesidades digamos ahí el ejemplo que dabas de la marca Kong también ahí va con el propósito de para qué especie es porque hay también los Kongs también existen no son los mismos del perro que para los del gato hay unos que son más pequeñitos con otra textura que son también para los gatos tienen la misma función digamos de introducir alimento húmedo que ellos puedan lamer y sacar pero no son diferentes no puedes comprar el que está para el perro para el gato no porque vienen pensados según la especie entonces eso era como lo otro y en cuanto al tipo de canalización que se está cubriendo o sea canalización cuando hablamos de canalización es a los perros y a los gatos les gusta alfatear y es un sentido súper importante que debemos cubrir así que eso es canalizar o sea poderles dar el espacio donde se puedan desenvolver tranquilamente y puedan usar su olfato usarlo y desarrollarlo tener en cuenta esto que es muy importante lo que venías explicando es más para estos tipos de juguetes siempre va a ser enfocado en cubrir sus necesidades de especie entonces para el perro vamos a conseguir tipos de juguetes que sean mordedores como los que decíamos ahorita el tira y afloje olfativos que pueden ser los tapetes olfativos comestibles o interactivos y para los gatos es muy importante también tener en cuenta pues los rascadores para ellos para que ellos puedan rasgar afilar sus uñas o pues también ellos más que afilarlas pues van es como dejando feromonas marcando por este territorio entonces es importante tener los gimnasios de ellos si es posible nosotros recomendamos mucho es que si les es posible conseguir o comprar uno de pared o construir yo construí el de Draco no sé si tenemos un reel bueno construí un gimnasio de pared para él y estos quedan visualmente quedan muy bonitos y pues para ellos va a ser súper divertido porque van a ocupar una zona muy grande un espacio muy grande que no ocupa el gimnasio normal que venden que solamente es como una torrecita y que también es estable les permite no solo jugar de manera tranquila y libre porque escalan brincan si saltan hacen otro tipo de actividades y que además también tienen un lugar de refugio y de descanso porque cuando se sienten asustados se pueden subir allá o cuando están descansando también lo pueden hacer si tú adecuas las zonas así como nosotros que tenemos hamacas puentes y ese tipo de cosas sí hay algo súper chévere que es de rasgar que es para ambos tanto perros y gatos los gatos pues es con las patas que amasan y rasguñan los cartones y los perros muchas veces les gusta es como destrozar como rasgar con la boca es algo que está en ellos esa parte de canalización en la mordida entonces ahí es súper fácil porque ni siquiera tienes que comprar algo específico sino conseguir una caja que tú sepas que viene de un lugar que tiene procedencia limpia que no tiene nada raro contaminante ni peligroso y ellos van a disfrutar mucho eso entonces pues bueno ah bueno el chorro te mencionaba algo de los comestibles y los interactivos los comestibles para que lo sepas son como te decíamos nada que tenga que ver con carnaza porque bueno no lo vamos a explicar a punto tiene como toda la explicación racional química y de por qué no se le da podemos hacerlo en otro video si se quiere pero lo tenemos dentro del curso cachorro holístico para que lo sepas sin embargo es importante que no se lo des y pues a reemplazo de esto es conseguir los digamos los huesos naturales que eso como no puede ser tampoco dado a la ligera pero para eso sirve la asesoría de nutrición anterior también te van a decir cómo usar huesos para las mordidas y eso de manera natural si allí son de pronto si has visto y estás en constante aprendizaje también sobre este tema pues sí sobre tus hijos en multispecie hablan de los de las tráqueas de los tendones todos esos también los podemos utilizar para introducir dentro de dentro de ellos pues la tráquea es redonda entonces podemos introducir dentro de ellos comida húmeda o patés trozos también trozos de carne de carne de frutas incluso también entonces todo esto para que para que ellos puedan disfrutar de otra forma el alimento eso hay unas marcas que son se llama tripets por lo menos acá en Colombia se conoce por tripets y hay muchas cosas que son deshidratadas por lo general los huesos a veces lo recomendable es que no sean deshidratados entonces más bien comprarlos deshidratados que sean tendoncitos o sí como pues sí la tráquea también porque estás crocante pero el hueso sí preferiblemente que no sea deshidratado como te decimos esto es para que tengas una idea pero si tienes que ir más a fondo no puedes irlo dando así nomás pero es lo que tiene que ver con los comestibles y los interactivos son las bolitas que son de comida o sea son dispensadoras de comida o los huevitos estos vienen de plástico o los huevitos que ellos sí ya no son comestibles sino que son la parte interactiva o los huevitos estos que ellos los mueven con las patas y con la nariz y van sacando las en este caso sí es comida seca pueden ser las mismas pepitas y pues nada ahí eso es como más o menos lo que te queríamos contar para que tengas una idea de cómo sería comprar un juguete con propósito cubriendo sus necesidades y canalizando muchas de ellas listo antes de continuar con el tercer regalo que es el picnic multiespecie quiero invitarte que si te gustó lo que hablamos en este podcast da clic en el botón seguir si estás en spotify y regálanos unas 5 estrellitas o si estás también en youtube da clic en el botón suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio es gratis y a nosotros nos ayuda un montón listo entonces pasemos ahora sí al tercero como ya te he mencionado ahorita es el picnic multiespecie este sobre todo si estamos pensándolo en salir a un parque o sea en ir a un espacio externo pues para la casa que es lo que normalmente uno se imagina cuando piensa en un picnic cierto es más para los perros que ellos están mucho más adaptados sin embargo hay gatos que les gusta salir que es de chiquitos o en algún momento se habituaron y les gusta por ejemplo en nuestro caso con Drago quisimos hacerlo porque nos parecía que era una forma de que él tuviera como otros espacios de expansión de exploración en un principio como que le gustaba pero poco a poco en la medida en la que fue creciendo ya no fue de mucho agrado para él así que en este caso no sería una opción ya te vamos a dar una opción para los gatos que no les gusta salir pero si tu gato son pocos yo conozco muy pocos gatos pero si tu gato le gusta también sería entonces obviamente los elementos que se necesitan allí es tener una pechea y una correa ergonómicas largas y seguras tanto para perros como para gatos y de esta manera podrán explorar ese espacio de manera más libre sin necesidad de estar pues sostenidos junto a ti sino que realmente puedan hacerlo más tranquilamente en lo que son los perros si tu perro o tu perra está adaptado y se siente tranquilo en el espacio y tú sabes que hay un espacio seguro un parque que no hay tránsito de carros ni cosas peligrosas lo ideal sería que lo pudieras soltar que esté libre que corra que se revuelque en el pasto que vuela lo que hay alrededor y aquí podemos usar toda esta parte de tapete olfativo natural ¿les explicas ahí cómo sería eso? si el tapete olfativo natural podemos utilizar el mismo pasto y con comida que sea seca las mismas croquetas pueden servirle lo vamos a esparcir en el pasto que no esté muy largo ni que esté muy cortico que esté pero unos 3 4 centímetros más o menos allí el concentrado lo podemos tratar de esconder dentro del pasto y será muy divertido porque ellos tendrán que utilizar su nariz su olfato para encontrarlo entonces es algo que adicional a estar en el parque en aire libre con libertad pues les va a servir demasiado ahí en esa digamos lo del largor del pasto si depende también de la nariz porque digamos a Malú si le toca y le gusta bien cortico por su fisionomía obviamente revisar que todo el espacio sea limpio que no haya nada corto o punzante y siempre que los espacios sean tranquilos muchos perros de pronto están adaptados a los ruidos a los carros al bullicio pero pues no sé nosotros siempre como que como que motivamos a más bien buscar espacios lo más tranquilos posibles yo sé que no siempre es fácil si vivimos en ciudades pero de eso se trata el regalo de encontrar un mejor lugar y diferente para compartir ese espacio y como te mencionábamos en cuanto a la alimentación puedes compartir con ellos frutas y verduras bueno en nuestra casa no pero si tú consumes alguna carne o algo eso sí que no tenga sal que no tenga adecir ¿cómo se dice? lo que no le echas ensaladas y eso salsas porque debe ser suave y si tu perro o tu gato nunca han comido pues en muy pocas cantidades pero forma parte de ese picnic compartir comida con ellos también y pues aquí la invitación también es que si estamos haciendo este picnic multispecie es no solamente salir con ellos y dejarlos libres que sí es muy importante que ellos pues puedan explorar pero también integrarnos con ellos jugar correr detrás de ellos jugar de pronto a las escondidas siempre estar interactuando y jugando y aprovechar este espacio este regalo que estamos dando para fortalecer más nuestra conexión con ellos sí incluso no necesariamente o sea sí claro yo también iba a decir eso que no es que vamos a estar ahí pegados en el celular y todo eso no es un momento de calidad para compartir juntos pero incluso no necesariamente tenemos que estar jugando ¿no? muchas veces simplemente nos sentamos a recibir el aire a sentir la tierra esta parte más espiritual o sea perfecta todos los juegos y también es encontrar ese espacio de tranquilidad donde simplemente nos conectamos con la tierra escuchamos el resto de animales alrededor pues nos parece que esa es una recomendación muy bonita que no requiere sino de una búsqueda de un espacio y que tú prepares tus cositas además pues uno casi tampoco sale o sea no siempre estamos dispuestos por tiempo y una cantidad de cosas de mentalidad humana así que es un espacio para darnoslo a nosotros también y la idea con los gatos que no salen de casa que de hecho la queremos hacer y la vamos a hacer con Draco ¿cuál es mi amor? sí pues esta es si bueno en nuestra casa donde nosotros vivamos tenemos alguna terraza algún patio o una zona donde pues esté entrando el sol el aire podemos traer ramitas de afuera conseguir ramitas de árboles diferentes hojas flores recolectar recolectar diferentes cosas pues que encontramos en la naturaleza elementos y las vamos a traer y las vamos a dejar pues repartidas en nuestro caso sería en la terraza las dejaremos repartidas pues para que él pueda también olfatearlas y pueda interactuar con el mundo de la naturaleza pues trayéndoselo aquí en un lugar seguro para él exacto sí porque los gatos o sea la mayoría y Draco es súper especial de oler o sea todo lo que sean matas las hierbas a él le encanta todo eso entonces recolectar elementos de la naturaleza y traerlos a casa es esta opción de picnic dentro de casa con gatos que no les gusta estar afuera e incluso hay perros que de pronto no es del todo agradable para ellos que son mucho más nerviosos también podría ser pero como estamos hablando de gatos puntualmente dentro de casa también ese picnic incluiría lo mismo las comidas todo igual pero tú me mencionabas mi amor un juego que me parece súper chévere porque no lo cuentas el de las tapas sí el de las tapitas con el agua que lo vamos a hacer porque me parece muy lindo sí está saliendo de hecho si miras de pronto muchas redes sociales diferentes plataformas de seguro lo has visto ese es donde se coloca una tina o en un platón se llena de agua y necesitamos son tapitas plásticas ya sea de gaseosa bueno este tipo de tapitas plásticas que puedan flotar de botella que puedan flotar en el agua entonces dentro de estas tapitas vamos a colocar diferente comida y la intención de esto es que ellos tengan que cazar pues estas estas pepitas o estas comidas que están dentro del agua flotando entonces van a tener que utilizar su agilidad mental las patas el olfato también o sea es muy completo porque está utilizando por completo su cuerpo es una actividad bien cognitiva es una actividad completamente cognitiva el cual sí la idea allí es que ellos con las patas pues vayan trayendo la comida y la puedan conseguir y el contacto con el agua puede ser chévere porque pues no a todos les gusta pero les da como otra textura también que pueden sentir entonces esa sería ah bueno y otra recomendación que quería dar tanto porque por ejemplo nosotros que vamos a hacer ese picnic con ellos igual también estará malo allí entonces podemos traer los lig mats que son bueno de estos juguetes que te decíamos dentro de la dentro de los tipos que serían para lamer yo creo que si no los has escuchado te los describo son esos que son como unas bases siliconadas con chupas no necesariamente tienen que tener chupas la mayoría sí y tienen varias texturas sobre la superficie en la que están entonces allí puedes poner digamos en el caso de Draco que le gustan los churros eso es una marca de comida húmeda o a Malú también le gusta uno se los pone ahí y bueno durante el picnic van a estar también haciendo otra actividad que sería lamer así que esto sería todo por el regalo número 3 vamos con el 4 si el regalo número 4 sería un taller o una asesoría etológica que es toda la parte comportamental si es que a veces cuando decimos etología se quedan así como no eso que es que pereza y bueno incluso cuando les decimos comportamiento a veces hacemos encuestas y la gente no contesta pero para hacerte lo más fácil es el comportamiento es bueno y por qué mi perro se esconde y por qué mi perro sube las orejas y por qué ¿por qué ladra tanto? o sea obviamente si queremos ir más allá está la comunicación telepática pero si no sí perdón te corto esto en cuanto a los perros pero los gatos también puede pasar en ambos claro sí entonces ejemplos en los gatos puede ser por qué mi gato se está orinando fuera de la arena o por qué está haciendo popó fuera de la arena o por qué está rasgando el sofá si tiene al lado del rascador exacto entonces esas son desde la parte comportamental de lo que es tu perro o tu gato como especie canina o felina es importante que lo entiendas entonces ahí es donde entraría la asesoría porque allí también ¿sabes qué pasa? que puedes conocer todo o sea bueno si por lo menos lo que nosotros consideramos que va dentro de la parte etológica también es la parte de sus sentidos entonces allí vas a poder entender toda esa capacidad olfativa tan importante que ellos tienen y que al desarrollarla les produce tranquilidad les da paz mental entonces todo lo que tiene que ver con olfatear con lamer e incluso entender como toda su parte auditiva que no es nada bueno y es súper importante no es nada bueno poner volúmenes altos y es súper importante comenzar a tener mucha en todo lo que es la televisión la música todo lo que sea auditivo tenemos que comenzar a mirar mucho todo ese aspecto porque a ellos como que los interrumpen en su sueño su descanso o en su vida normal entonces todo esto es lo que tiene que ver con la parte cognitiva que sería la misma parte etológica y comportamental sí aquí es importante porque un ejemplo que podemos colocar muy fácilmente es tú digamos cuando tienes un espacio libre qué quieres hacer normalmente es ver una serie ver una película o mirar redes sociales cierto somos si nos ponemos a analizar un poco más somos muy visuales nosotros los primates de hecho nosotros los primates ese es como el sentido que más florece en nosotros el más importante el de los perros y de los gatos no es si bien son los mismos sentidos tienen los mismos sentidos de nosotros no es tan importante el de la vista es más importante el del olfato sí obviamente todos los sentidos se complementan pero sí es verdad que unos tienen mayor relevancia en el transcurso de nuestras vidas como tú lo acabas de explicar dependiendo de la especie lo otro para que lo que te puede servir una consulta etológica es por ejemplo en las diferentes etapas de vida cuando si son muy cachorros o si están ya en una etapa más de adultez de abuelitos hay comportamientos que tú de pronto no vas a entender pero si lo ves desde su etapa de cómo se dice sí o sea en el momento de la vida en la que están si son cachorros si son adolescentes por ejemplo ahí nosotros creemos que es mucho el cachorro y el viejito pero no ahí en la mitad de eso también hay un adolescente también hay un perro que es adulto o sea adulto medio digamos y siempre hay cambios de comportamiento en todo esto así que para eso también te va a servir o incluso en este momento la otra que te puedo decir es cuando hay presentaciones si va a llegar un nuevo miembro a casa incluso si es un mismo humano o si es otro perro o otro gato es la manera en la que puedes entender cómo presentarlos sin que haya esos inconvenientes como no es que el uno le está mordiendo al otro no se entienden claro porque muchas veces esas presentaciones se hacen de manera muy abrupta así como muy invasiva entonces la relación no fluye como quisiéramos pero si tú tomas estas sesiones y sabes por lo que te estamos contando que te pueden servir dices claro esto me puede ayudar te aseguramos que sí porque digamos en el caso de la socialización va a permitir que todo sea que sea todo de manera mucho más sana y amorosa entonces además también pues tenemos un video de todo lo que puedes evitar hacer digamos por estas temporadas de navidad que hay tanto ruido que es tan molesto para ellos puede que no pero por lo general los perros o gatos jadean tiemblan se esconden están súper asustados por la temporada en la que estamos la pólvora el bullicio las fiestas todo eso la música entonces también tenemos un video que te lo vamos a dejar por si lo quieres mirar porque esto también es precisamente forma parte de lo que es el entendimiento a través de la etología y te va a ser de mucha ayuda o de mucho apoyo para llevar estas festividades y bueno pues este episodio estoy aprovechando para recordarte nuestro curso que es perfecto para ti porque si por ejemplo tienes un cachorro ahorita en casa o algún tipo de pensamiento respecto a adoptar un cachorro aproximadamente toda esta parte etológica que es tan importante en esa primera etapa de vida para que de aquí en adelante tu cachorro sea un perro adulto sano, tranquilo y pues feliz te va a ayudar muchísimo este curso así que también te lo recuerdo para que lo puedas lo puedas tomar si entonces bueno todos estos regalos si bien te has dado cuenta efectivamente como que cubren todos los pilares que nosotros tratamos dentro de este espacio de esencia animal y también dentro de este podcast de somos animales somos holísticos pasamos al quinto regalo que pues nosotros sugerimos es las consultas de comunicación telepática y armonización energética bueno este tema de comunicación de hecho ha sido uno de los que hemos compartido más en estos últimos podcast episodios perdón estoy como confundido entre episodio y podcast hemos compartido bastante en estos últimos episodios sobre la comunicación telepática y bueno aquí de pronto si no tienes conocimiento acerca de qué es una consulta de comunicación telepática es el poder nosotros entender más a fondo qué es lo que ellos están sintiendo qué están pensando todo esto lo transmiten por medio de una conexión que podemos realizar todos los humanos también decirte que nosotros aquí dentro de esencia animal ofrecemos consultas de comunicación donde podemos comunicarle a tu hijo multispecie de pronto si vas a hacer un viaje muy largo si vas a hacer un cambio de casa si te vas a mudar de casa si va a llegar también un nuevo miembro a la familia o si hay de pronto algún tipo de evento que sabes que pueda afectarle directamente a él qué sé yo de pronto ahorita en navidad o en festividades que vengan de pronto a nuestra casa muchas personas que vaya a haber de pronto algún tipo de fiesta bueno cosas que tú sabes que le va a pues no sé si la palabra sea esta perturbar sí claro perturbar sí un poco la vida entonces todo esto por medio de la comunicación nosotros pues podemos consultarlo directamente a ellos y saber su pensamiento sobre esto también podemos pues preguntar y saber sobre temas de salud ya sea de pronto algún tipo de procedimiento o cirugía que se le vaya a realizar o el saber de pronto si tiene algún tipo de dolor todo esto lo podemos hacer por medio de la comunicación telepática y de la parte que hablabas ahí que viene también este quinto regalo que es la armonización energética pues también nos pareció bonito incluir la calla que también está relacionada con la energía que es la misma o sea en la telepatía lo que hay es una energía pasando de un ser a otro y la armonización energética podría ayudar mucho dentro de digamos este equilibrio de chakras para que todo su cuerpo esté un poco más tranquilo en estas temporadas o en general si digamos está pasando por un procedimiento de algún tipo de medicina o algo también pues por lo menos desde nuestra verdad todo esto siempre va a ser muy necesario y muy valioso para dar una vida mucho más tranquila entonces los medicamentos actúan directamente sobre el cuerpo pero si la energía está equilibrada va a permitir que el medicamento actúe de manera mucho más efectiva sin estar digamoslo así como contaminando el cuerpo con los adversos que puede generar un medicamento que por lo general lo tiene a veces el medicamento es efectivo pero como tiene químicos se le puede decir pues claro muchas veces entonces digamos el típico que nos pasa a los humanos o a ellos también les pasa mucho el medicamento y les da gastritis entonces ese tipo de no es la única solución es el complemento y por eso lo mencionamos pero no es la única solución entonces puede ser un complemento para en este caso el ejemplo que te dan como para algún tratamiento de medicina o simplemente para estar mucho más sí darles mucha más tranquilidad en diferentes momentos de la vida sí entonces bueno estos son los cinco opciones de regalo que nosotros pues invitamos a que puedas darle a tu perro a tu gato a tu hijo multiespecie y te invito a que por favor nos dejes saber cuál es la idea de regalo que más te gustó o pues la que más creas que le hace falta a tu hijo o a tu hija multiespecie entonces ya después de que nos hagas ese comentario ahí vamos a estar súper pendientes pues te hacemos el resumen sería cinco regalos que puedes tú dar que te aseguramos que va a aportar muchísima felicidad y muchísimo bienestar en todos los aspectos a tu perro o a tu gato entonces el primero es nutrición que es desde la parte de tomar una consulta de nutrición para tu perro o tu gato ya sabes que te mencionamos en esa parte en ese primer punto del regalo número uno te mencionamos muchos aspectos súper importantes a tener en cuenta de por qué es que de verdad podemos cambiar o modificar su alimentación que no sea solamente concentrado el segundo es juguetes con propósito que es como te decíamos debemos comprar con conciencia y con responsabilidad y con conocimiento también no comprar porque es bonito porque es barato o porque tiene un color súper llamativo el tercero que sería el picnic multiespecie pues para toda la familia dependiendo de la personalidad de tu perro o de tu gato si están adaptados o no a salir y mirar posibilidades si lo mejor es salir porque así funciona bien para todos perfecto si no podemos adaptar un picnic en casa trayendo elementos de la naturaleza para que también haya esa conexión con la tierra el cuarto es taller o pues tomar una asesoría etológica donde pues vamos a poder conocer todos sus sentidos vamos a entender más a fondo esa especie canina esa especie felina y vamos a entender también todas sus necesidades pues cognitivas el quinto que sería la parte de comunicación telepática y la armonización energética pues ya sabes que podemos apoyarte en esa parte de comunicación telepática tenemos las consultas abiertas por si tú así lo deseas contáctanos ahí te estará el churro hablando y atendiendo con mucho amor y la armonización energética si tú la sabes hacer perfecto todo lo que sea reiki, cristales sanación playadiana todo lo que tú tengas que conozcas o que puedas acceder va a ser perfecto para tu perro y para tu gato pero si te la puedes hacer a ti también sería perfecto así que bueno si hay algo de lo que escuchaste hoy que te permitió aprender algo nuevo solucionar alguna duda o recordar algo que ya sabías regálanos un like y comparte este episodio con esa mamá o papá multiespecie a quien sabes que le gustará o resultará útil eso también nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y así poder llegar a más familias multiespecie nos vemos dentro de los espacios de esencia animal ya sabes que podemos apoyarte a ti a tus hijos multiespecie con consultas cursos y mentorías muchas gracias por unirte a nosotros en este viaje de conexión y entendimiento entre perros gatos y humanos un abrazo gigante y nos escuchamos en un próximo episodio aquí en Somos Animales Somos Holísticos un podcast de esencia animal ¡Suscríbete!